16 años, sí, 16 años de matrimonio. ¿Qué va a pasar hoy en En Busca del Amor? Hoy vamos a tener un programa un poco diferente, pero un programa que te va a ayudar mucho porque vamos a hablar un poco acerca de nuestro encuentro, cómo nos conocimos, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida sentimental, todo lo que pasamos y todo lo que Dios hizo en nuestra vida que puede ayudarte también en tu vida amorosa. Entonces, que comience el programa especial. Nos vemos ahora en En Busca del Amor. Muy buenas tardes, mi gente bella. Muy buenas tardes, mi Marce. Como digo, aquí estamos. Aquí estamos. Buenas tardes a todos. Es un placer estar contigo en un programa más. Un programa que te va a ayudar mucho porque aquí te damos consejos de cómo puedes ser bendecido, bendecida en tu vida amorosa, en tu vida sentimental. Si estás casado o si estás soltero, tienes una relación, quieres la bendición de Dios para tu vida amorosa o aún no encontraste tu media naranja. Hoy el programa te va a ayudar mucho. Sí, yo diría que es el más que especial. Hoy, 31 de diciembre, aquí en En Busca del Amor. Es el día, ¿no? Es el día. Que celebramos. El día que estamos celebrando juntos contigo, ¿eh? 16 años. Que han parecido 16 días. 16 años maravillosos. 16 años bendecidos por Dios. 16 años que nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Nunca me olvido del día en que hace 16 años ella entraba en la iglesia vestida con su vestido de novia parecía un ángel. Ella no caminaba, ella flotaba, ella volaba como los ángeles. Y en este día mi corazón palpitaba fuerte y cada vez que la veo, pasados estos 16 años, mi corazón sigue palpitando fuerte. Es que ya comenzamos fuerte ya desde el inicio. Es que ya estamos empezando el programa de antes y ya las lágrimas se me iban porque cómo no vamos a... Es una bendición. Cuando hay bendición de Dios, entonces la relación es así. Dios siempre está allí para enseñar, para dar sabiduría, para apoyar, para que el amor pueda crecer cada año más. Por eso que siempre te decimos que debes colocar a Dios como el centro de todo, incluso de tu relación. Porque cuando Dios va en primer lugar, entonces la relación puede perdurar. Pero no vamos a entrar ya en el tema de hoy. Antes es importante que todos aquellos que acompañan este programa que dejen su like para apoyar este mensaje y este canal. Ese like es importante, como tú puedes ver en pantalla, en la parte donde se da ese like. Es porque te gusta el vídeo y si te gusta va a llegar a otras personas también. Por eso es importante dar ese like a cada vídeo que subamos, que hagamos, especialmente este que te va a encantar, ya lo verás. Y también de suscribirte como sale en pantalla. Muy importante. Para que cada vez seamos más, porque tenemos una meta para este nuevo año también, que voy ya terminando el 2021, entrando ya en un 2022. Que muchos sean los suscriptores de este canal, que muchos sigan este canal de YouTube, Obispo Marcio Labrantes, que a lo largo de todo este tiempo, ya casi dos años, dos años de canal, tiene mucho contenido. O puedes ver panes, oraciones de mujer a mujer, en búsqueda del amor que comenzó hace unas pocas semanas atrás. O sea, te estamos dando mucho contenido. Entonces, si no formas parte de esta familia maravillosa, suscríbete, activa la campanita. Es importante, porque cada vez que subamos un vídeo vas a recibir una notificación y así podrás ver estos mensajes que te van a ayudar. Como dijo aquí Andrea, tenemos mensajes para tu vida espiritual, mensajes para tu familia, para tu matrimonio. Tenemos mensajes para las mujeres, oraciones. O sea, tenemos mucho contenido para ayudarte con el Señor. Como dijo aquí Andrea, lo mejor aún va a llegar, porque vamos a subir aún mejores contenidos que te van a ayudar muchísimo. Por eso, apoya este canal, suscríbete, activa la campana, comenta, da tu like, porque vamos a crecer. Así es. Así que ahora sí nos preparamos después aquí de saludarte, de darte la bienvenida. Y si eres nuevo también de darte la bienvenida, bienvenida, quédate con nosotros. ¿Y qué es lo que quieres saber de los 16 años? Son 16 años de matrimonio, porque estamos hablando de 16 años de matrimonio y de la familia que Dios nos ha dado. ¿Qué me puedes decir? Pero yo creo, Andrea, que antes de hablar sobre estos 16 años, que han sido maravillosos, que han sido 16 años hermosos a tu lado, porque estar contigo es una bendición de Dios. Cada día que me despierto a tu lado, me siento el hombre más feliz y más bendecido de este mundo. Antes de hablar sobre estos 16 años, tenemos que hablar sobre la base de todo, porque cada obra, cada edificación empieza con la base. No se empieza con el techo, no se empieza con las paredes, no se empiezan con las ventanas, con las puertas. Toda la obra, toda la construcción, todo el edificio tiene que empezar por una base sólida. De nada sirve que vengamos a construir un edificio que tenga paredes suntuosas, paredes hermosas, puertas hermosas, techos hermosos, pero si la base es débil, toda esta obra se va a venir abajo. Así es, ¿qué casa? ¿Qué casa va a permanecer? Ninguna. Por eso todas las casas que vemos tienen una base, ¿no? Siempre van por la base para que luego tenga su estructura. Entonces, esta base, esta base que tenemos que está en Cristo, es lo principal, principal, principal en el foco que tenemos para nuestra unión, para hacernos fuertes, para cada día amarnos más y fortalecernos más. Casi que parezcan, como dijiste, 16, no años, sino 16 días, 16 gotas de agua, vamos a decirlo así. Dios tiene que ser la base de una relación. Así es, sí. Como hemos dicho al inicio, o sea, si Dios no es el pilar, o sea, mi centro, ¿no? No va a funcionar nada. Como la casa se va a derribar, se va a derribar. Y es lo que vemos también mucho. ¿Por qué todo se derriba, no? ¿Por qué en el mundo que vivimos todos los matrimonios y parejas se separan? La mayor parte, porque la mayor parte está ahí. La mayor parte de la humanidad. Aquellos que no tienen esta base, esta base que es el Señor Jesús, que es la comunión con Dios, no pueden soportar las tormentas que vienen para todos, estando con Dios o no. Las tormentas vienen para todos, pero estar con Dios significa que tenemos una base sólida que nos va a mantener firmes cuando estas tormentas vengan. Y yo hablo acerca de esto porque la base del éxito en nuestro matrimonio, que ya lleva 16 años, es la base que yo estoy hablando, que es la comunión con Dios. Antes de conocer a Andrea, yo ya conocía a Dios. Antes de enamorarme de Andrea, yo ya tenía una comunión con Dios. Yo ya estaba enamorado con Dios. Yo ya tenía una relación con Dios. Y esto es lo más importante, porque cuando la persona tiene una relación con Dios, ella está preparada entonces para tener una relación con una persona que dura para siempre. Así es, porque como una vez dijimos, y ya lo hemos dicho en algún programa de En Busca del Amor, ¿qué tengo yo para ofrecer? Si no tengo a Dios en mi vida, ¿qué voy a ofrecer para esa persona? ¿Qué voy a ofrecer? Es la realidad. ¿Y qué esa persona también me va a ofrecer si Dios no es el centro de su vida? Pues absolutamente nada. Y por eso que luego esa relación a la vuelta de la esquina se va a caer. Pero teniendo a Dios primero, pues tenemos para ofrecer el uno al otro. No es que esa persona es la que me va a hacer feliz, como ya hemos recalcado, porque Dios ya me ha hecho feliz, sino que esa persona me va a completar la vida, va a completar mi ser y nos vamos a hacer uno. Claro que sí. Y antes de que yo conociera a Andrea, yo tuve una otra relación. Yo conocía a una persona y nosotros durante algún tiempo, algunos meses, nosotros hablamos, conversamos. Y tú ves, Andrea, que tú también pasaste por esto, ¿no? Lo mismo, sí, sí. Antes de conocerme a mí, tú tuviste también una relación durante algunos meses que tampoco resultó. Y no resultó, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan para cada persona. Y es esto lo que yo quiero que tú entiendas. Proverbios capítulo 14, en el versículo 12, nos habla de algo muy importante que Andrea va a leer. Así es. Ahí vamos. Proverbios 14, 12, dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. O sea, tu relación, Andrea, habla un poquito. Tu relación, tú pensabas, tú pensabas que era un camino derecho. Sí, sí. O sea, tú pensabas que aquella persona que también conocía a Dios, no era una persona que no creía en Dios, creía en Dios, que aquella relación era la correcta. Totalmente. Y por esto estuviste en esta relación durante algunos meses. Así es. Pero tú ves que Dios no permitió. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Es más, es más, luego también lo dije, Dios solo, solo Él sabe, ¿no? Porque a veces, yo lo digo, ¿no? Como todo el mundo tiene el deseo, y es verdad que primero Dios, y también tenía el deseo de ser feliz sentimentalmente, y ya tenía ese plan también en mi vida de hacer la obra de Dios. Yo quería hacer la obra de Dios, claro que tenía un plan con alguien que también sirviera a Dios en mi caso, y que juntos sirviéramos, que ese siempre fue mi anhelo y siempre fue mi gran sueño, ¿no? Cuando conocí del Señor, entregarme y servirlo. Y claro, era esa ilusión, era esa persona con la cual yo siempre pensé, pues nada, pues me casaré, y es lo que siempre decía, ¿no? Tengo esa... Existen los planes, ¿no? ¿Será la primera persona? Sí, la primera persona, y con la cual, pues, que es lo que siempre dije, esa primera persona que voy a conocer así tan profundamente, pues va a ser con aquella con la que me voy a casar, y con la que va a ser, vamos, felices para siempre, ¿no? Como hemos dicho. Y no fue así que aconteció. No. Lo mismo pasó conmigo. Yo estaba en una relación con una persona que también, claro, creía en Dios, pero no resultó por qué. Porque Dios tiene un plan para cada persona. Y a veces hay situaciones que uno pasa que uno no entiende el por qué. ¿Por qué esta relación que yo tenía no había funcionado? ¿Por qué esta puerta se cerró? Porque nosotros somos muy limitados y pensamos que sabemos de todo, sabemos que es lo mejor para nosotros. Pero nos olvidamos que somos personas limitadas. Conocemos el hoy, pero no conocemos el día de mañana. Pero Dios no tiene límites. Dios conoce el hoy y conoce el futuro. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y Dios nunca va a permitir que tú tengas lo que no es lo mejor de Él. El problema es que muchas veces hay personas que se encaprichan. Y hay personas que dicen, ah, si yo no consigo esto, bien, ya no creo más en Dios. Porque Dios ha permitido esto. Entonces ya no quiero más saber de Dios, no quiero saber más de buscar a Dios. Porque mira, he creído en Dios y yo esperaba esto y esto no pasó. No fue como Dios quisiera. No era como Dios pensaba, no era como Dios soñaba, no era lo que Dios esperaba. Imagínate si yo o si tú pensáramos así. Dios tiene lo mejor para nosotros. Y si confiamos en Él, si esperamos en Él, el Señor siempre nos da lo mejor. Nos sorprende. Luego después de que yo dejara esta relación y que Andrea dejara su anterior relación, después de más o menos un mes y medio o dos meses, nos conocimos. Nos conocimos en un viaje a Tierra Santa. Yo estaba en Portugal. Andrea estaba aquí en España. Imagínate, yo no la conocía. No sabía quién era. Y nos conocimos en Tierra Santa. En Tierra Santa. Cuando yo la vi, parecía un ángel. Aún parece un ángel. Pero la primera vez que la vi, que la conocí, Dios confirmó en mi corazón, esta es. Yo me acuerdo de cuando el profeta Samuel vio a David para consagrarlo como rey. Dios confirmó, este es, conságralo. Y fue más o menos así. Cuando yo la vi, Dios habló a mi corazón, esta es. Esta es la bendición que tengo para ti. Esta es la mujer que siempre oraste para que yo te diera. Esta es mi bendición para tu vida. Es con ella que vas a pasar el resto de tu vida. Es con ella que vas a tener un hijo maravilloso. Es con ella que vas a predicar la palabra de Dios y vas a ir a varios países para salvar almas. Es ella. Vemos que cuando uno confía en Dios, Andrea, Dios siempre da lo mejor. Porque Dios es así. Dios nunca tiene lo peor para nosotros. Lo que esta persona debe entender es que todo lo que Dios hace es bueno. Porque Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Esta persona tiene que confiar en Dios. Mucho. Y saber que Dios siempre tiene lo mejor para su vida. Y por eso es que ya me emociono y recuerdo y hablo. Cuando el obispo, bueno, en este caso estás hablando de esto ahora mismo. Digo, Dios da mucho más. Porque es lo que puedo decir hoy y lo puedo testificar y decir. El Señor me sorprendió mucho, mucho más de lo que pensé. No, porque a veces, como dijiste, piensas que ese plan, ¿por qué o no? Pero Dios sabe el por qué. Dios tenía ese por qué. Algo mucho mejor, ¿no? Dios tenía lo mejor preparado para mi vida. Y por eso cada día que pasa y cada día que también me levanto y cada día que pase a nuestro hogar, yo le digo, Señor, gracias porque me has dado mucho más de lo que yo pedí. Me has dado mucho más de lo que yo imaginé. Me has dado mucho más. O sea, no merezco, Señor, tanto de lo que tú has hecho en mi vida sentimental, en estos años contigo. Por eso es que siempre, bueno, pues ya lloro y es verdad que siempre lloro. Porque de verdad sí, sí. Pero es la verdad, es la verdad, es la verdad. Es la verdad que puedo decir aquí en esta pantalla aquí, que nos está viendo todo el mundo, que quizás esta persona se identifique y lo puedo decir. Dios me da mucho más, me ha dado tu vida. Y a través de tu vida, pues cada día, como digo, aprendo, aprendo con tu sabiduría, aprendo con tu disciplina, aprendo con tu amor. Y cuando me mimas, cuando me cuidas, sí, bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Sí, es verdad que Dios nos unió para eso, para salvar vidas, para luchar. O sea, respondió mis sueños. Lo dio. De mucho más de lo que le pedimos o de lo que soñábamos, porque Dios es bueno. Es esto lo que yo quiero que tú entiendas. Dios es bueno. Y es bueno todo el tiempo. Y hay cosas que nosotros pedimos a Dios. Y a veces las cosas no acontecen de la forma que esperábamos. Si me preguntaras, Marcelo, esperabas conocer el amor de tu vida en un lugar como la Tierra Santa, que ella estuviese en España y tú la conocieras en un lugar así, ¿tú pensabas que iba a ser de esta forma? No, no lo pensaba. Pero lo que Dios hizo por mí fue mucho mejor de lo que yo pensaba. Todo lo que Dios hace por mí es mucho mejor de lo que yo pienso, de lo que yo pido o de lo que yo sueño, porque Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o soñamos. Pero el secreto es colocar siempre a Dios primero. Este es el gran secreto de nuestra vida. Si confiamos en Dios, Dios siempre va a trabajar en nuestro favor. Es lo que dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que aman a Dios, todo coopera para el bien. Todo lo que ha pasado en mi vida ha valido la pena, porque todo cooperó para mi bien. Si yo no hubiese pasado por todo esto, yo no hubiese conocido la mujer de mi vida. La mujer que me hace feliz todos los días. Claro, juntos, como todos, pasamos por las tormentas. Pero con el Señor Jesús como base, podemos soportar todas las tormentas, todos los torrentes. Y aquí estamos, 16 años, con un niño maravilloso, nuestro pequeño David. Y ese momento de verte también como padre físico, porque como siempre he dicho, ya eres un gran padre espiritual. Que tus hijos espirituales te aman muchísimo, y muchísimo, muchísimo. Pero al verte como padre, como fue el nacimiento de David ahí, viendo en las imágenes, un mayo, un 24 de mayo, un 20. De verte como lo arropaste, como nos has cuidado, como es algo muy fuerte. Por eso digo, Dios te sorprende. Y no solo te da un esposo o una esposa en este caso, sino una familia bendecida. Y es lo más importante. Por eso, si eres solteiro, confía en Dios. Espera en el Señor, porque Dios tiene lo mejor para tu vida. Yo espero que un poco de nuestra historia te haya ayudado, porque es por eso que estamos contando nuestra historia. Para mostrarte lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios hará también en tu vida, si apenas puedes confiar en Él. Ha sido un placer poder estar aquí, y ha sido un placer estar contigo los 16 años. Y quiero estar contigo hasta que Jesús vuelva, hasta que venga Cristo por nosotros. Porque estar contigo aquí en la tierra es como un trocito de lo que nos espera en el cielo. Juntos. Juntos. Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá, y allá, y allá. Por eso, con todo esto nos despedimos, que la gente decía, quería ver, quiero ver, que me han anunciado, quiero ver qué ha pasado, qué pasó en este programa. Pues ya lo estás viendo. Gracias. Desde ya te decimos gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por este 2021, por todas las luchas y pruebas, y también por victorias. Que tengas una feliz salida del año. Claro que sí. Una feliz entrada. Pues es el último día del año. Nosotros estaremos en la presencia de Dios, pasando con una vigilia de año nuevo maravillosa en la casa de Dios. Pues para todos un feliz año nuevo. Que Dios te bendiga en este año muchísimo en tu vida amorosa. Es lo que pedimos a Dios en tu matrimonio. Que este sea el año de la conversión de tu familia. El año de la conversión de tu pareja. La restauración en tu matrimonio. Y tú que estás soltera, soltero. Que este sea el año en que Dios muestre cuál es la persona cierta para ti. Una persona de Dios que realmente te va a ayudar en esta caminata espiritual. De nuestra parte, ha sido un gran placer. Déjanos tu like. Suscríbete al canal. Deja un comentario. Si te ha gustado nuestra historia. Comenta ese programa de nuestra historia que te ha parecido también. Y vamos con más fuerza para este 2022. Así que, feliz salida de año. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo En Busca del Amor.